Con este momento les damos la bienvenida a la sección donde lo más importante es... ¡Sobrevivir! Survivor México. Lo recibimos, pues fue muy emocionante la eliminación que tuvimos ayer por la noche. Gabo ha terminado su participación en Survivor. Su fuego se ha extinguido, como dicen. Y ahora nos enlazaremos hasta playas de Dominicana para escucharlo en vivo antes que cualquier otro programa. Gabo, nos escuchas. ¡Ay, nanita! ¡Un bañito! ¡Un bañito! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Gabo! ¡Gabo! ¡Bienvenido a la realidad! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción escucharlos! Gabo, ¿cómo estás? Muchas gracias, mi holguita. ¿Saben qué? Muy contento, muy contento. Pues no estoy ahorita en la playa, pero sí estoy aquí cerca de los limones prácticamente. Emocionado, agradecido con la vida por esta segunda oportunidad que tuve de estar en Survivor. Creo que me siento muy satisfecho con lo que hice. Y pues creo que los tiempos de Dios son perfectos. Y a mí me tocó decir en el momento exacto, gracias, Orbanco. Gabo, pero vamos a entrar de lleno. Como dices tú, el tiempo en la tele es caro, papá. ¡Entonces! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Dime, Gabo, rápido, ¿qué sentiste haber sido eliminado en el mismo lugar donde te eliminaron la primera vez con las mismas fichitas? ¿Crees que ya cuando llegaste sabías que ya te ibas tú? ¿Cintia, sí? Sí, tengo que confesarte que justo ese día fue súper cabalístico. Bueno, prácticamente esa semana fue el mismo juego de salvación individual en el que participamos tú y yo en la temporada en la que estuvimos juntos. Fue en el mismo escenario donde te consta que entré en crisis y me peleé con casi toda la tribu y fue, como lo acabas de decir, con fichas amarillas en un lugar bastante, pues que yo desde que prácticamente llegué dije, ¡ay! Lo soñé, es muy chistoso. Siento que eso no te ayudó porque las fichas tú las ponías muy brusco, cuando te bajaste de la torre te aventabas y tú mismo las tirabas. Entonces, yo sí te noté muy presionado cuando viste que eran fichas y en el mismo lugar. Aunque hay que decir que saliste la primera semana, ahora en la semana 10, ese es un gran avance, pero ¿qué dejaste, Gabo? Porque hubo mucho conflicto, hubo problemas, hubo agresores, gritos y yo al final te vi un poco hasta de que abrazo a Catalina. ¿Qué es lo que tú crees que sembraste en cada una de las tribus? ¿Cómo crees que te van a recordar? Ay, pues yo fui la alegría de los jaguares. Yo fui la persona más alegre de esta edición de Survivor, dentro y fuera del juego. Creo que eso es lo que más me deja. Yo prácticamente fui a hacer lo que necesitaba hacer para que mi tribu estuviera bien. En esta ocasión, traté de nunca pelearme con la gente de mi tribu como lo que viví en la temporada pasada. Y no lo cumpliste. Oye, Gabo, y no lo cumpliste porque te agarraste a Catalina. Y a Rogelio. A ver, y a Rogelio. Pero a ver, ¿algo quiero que me digas algo? Ahí, sí. A ver, Gabo, espérame tantito. Sí, te vimos hartos. Aguántame tantito. El punto aquí es, ¿qué tan real es el pleito con Catalina y hasta con el mismo cuchado? De entrada fue tú muy, ay, te quiero mucho, cuchadito. Y resulta que es el primero que se alegra cuando pierdes. Y literal, se mordió así las patas y la cola porque definitivamente el señor agarra y dice, por fin vamos a dejar de hablar mal de la gente, como si él no lo hiciera. O sea, evidentemente tiene lo suyo, pero en el caso con Catalina, te la pasabas peleando y cuando competían, yo te vi abrazándola felices, festejando el punto. O sea, ¿sí hay pleito o no hay pleito? Nada más se hacen tontos. Si te refieres al video que salió, creo que el miércoles, donde entré en crisis. Sí, eso fue 100%. Martín, creo que me conoces y cuando me pongo loco, ese es el cabo que sale. Y la verdad es que yo a Catalina, yo la quiero. Lo que pasa es que me hartó y me sigue hartando esta parte en la que ella, a todos los jaguares nos han crucificado, que por el shampoo, que por el detergente, que por esto. Pero les voy a decir que a mí lo personal, lo que me frustró esta semana y la semana nueve, fue ver las cosas que hacían otros y que nadie les decía nada. Entonces, de repente, solo les puedo decir que Catalina ha violado las reglas de muchas cosas y nunca le han dicho nada y nunca ha sido expuesta. Y es lo que yo he peleado justamente, de que no está padre que esto suceda, porque les doy mi palabra, que se las platicaré luego fuera de corte, en algún momento que vaya al programa, porque sí les puedo decir que Catalina es la participante que cualquier formato de televisión no quisiera atender en su proyecto. Ay, pero al final, Gabo, la abrazaste, le dijiste que la querías, lloraron. Sí, 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 pero... O sea, yo creo que está un poco la contradicción, que es lo que vimos a lo largo también del programa. La hipocresía, un poco. La hipocresía, Gabo. No, 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 no. Yo estoy hablando ahorita en este momento de las cosas que sucedieron. Sí fue muy real ese enojo y fue justificado por... Gabo, tú te manejabas como si fueras muy justo. Muy justo, muy justo pusiste a Rogelio, pero nunca dijiste lo que hacías tú. O sea, tú llevaste las pruebas y después se ofendieron cuando a ustedes les llevaron las pruebas. Cintia, es que creo que estás muy atrasada y obviamente tú ves lo que te cuenta tu amigo. No, yo veo lo que se ve en la tele y lo que todo el mundo vemos. Ah, bueno, pero para empezar, tu amigo Rogelio, que veo que lo apoyas y me encanta, debería de tener los pantalones para decirte las cosas como sucedieron. Punto número uno, el señor metió la proteína, claro, por supuesto, metió aminoácidos, claro, por supuesto, pero también tú sabes que él es una persona que tiene problemas de adicciones y que cuando él desapareció, justamente desapareció, curiosamente, tres horas, ¿por qué él necesitaba saciar su ansiedad? ¿De qué manera? No lo sé, no me consta, pero entonces me cuestionas esto a mí de cómo me manejé. Yo por lo menos fui frontal. Aquí la persona que quería cuadro y que desde el minuto uno estaba jugando en nominarme y tratando de manipular a mi tribu, porque había ganado el collar de inmunidad y que él tenía el derecho a nominar, era él, porque las reglas de tu survivor son distintas a tu survivor y al de Lalo y a todos los otros. Entonces, sí se me hace una payasada, perdón que lo diga, y que le dé encuadro a una persona que, para empezar, háganle un examen, compañeros, porque no está bien el cuate. Bueno, creo que son declaraciones bastante fuertes, Gabo, son declaraciones que, pues, vienen cargadas de comentarios personales de tu parte, que son muy comprometedores y ahí lo dejaremos. Yo lo que te quisiera preguntar, Gabo, es que si tú crees que haya sido justo, que haya sido tú el enviado directo a eliminación por el castigo que todos cometieron y al final tú no fuiste al que pudimos ver en la grabación, que se estaba robando algo. Al que vimos fue a Yusef. A Yusef, y él se hizo para atrásito. A ver, es que todos hemos robado, hasta Cintia seguramente se robó un ajo en su momento, en su temporada. Todos hemos robado, todos, todos. Muy tan honesta que regresé las galletas, que como dicen los cangrejeros, permíteme, dices que los cangrejeros nos tiraban galletas o le tiraban galletas a Cata, yo te puedo decir que sí porque damos lástima, pero ya depende de quién quiere agarrar o no. El formato es claro. Y te lo puede decir Cristal, nosotros regresamos las galletas y volteamos Cristal y yo y dijimos, eran para nosotras, nos las estaban dando. Eso ya depende de cada uno. Sí, sí, en eso tienes toda la razón, que cada quien depende, pero también sí creo que al final el hambre te lleva a hacer este tipo de cosas. Yo solo les puedo decir que todos han robado. que existen, sí sabían que venían a esto, pero te puedo decir que también Giuseppe es una gran persona, es un extraordinario jugador, es una persona muy, muy, muy honesta, muy noble, muy luchadora. Sí, sí, que ya llevan dos meses y no bajan de peso. Alex, ¿en qué tiempo ya habías bajado? Entonces, ahí fue cuando dijimos, algo está pasando. Bueno, en tu temporada todo el mundo salió panzón. Ni tres días, o sea, tuvieron que haber pasado meses robando comida, porque pues no se les veía el cambio. A mí lo que me preocupa, Gabo, es que... Estoy menos seis kilos. A mí lo que me preocupa, Gabo, es que... Entonces, yo sí bajé de peso. A mí lo que me preocupa, Gabo, es que digas que todos robaron. Poco, poco, poco. Y eso pareciera que entonces disminuye lo que se hizo, o sea, como todos lo hicieron, entonces está bien. Eso es lo que tú quieres decir, o sea, eso reduce... Y es que no fue robar. A ver, hay una cosa bien clara. Pero es que tú dijiste eso. Aquí no fue robar. No, 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 pero nos han tachado de rateros. Aquí no fue robar. Aquí, si tú vas caminando por la calle y te encuentras un peso, ¿cómo lo llamas? Me lo encontré. No me lo robé. Y Giuseppe, ¿qué hizo? Iba caminando y se encontró justamente una cinta. Ahora, Mati y todos los que han formado parte de estos formatos conocen exactamente cómo se graban en estas locaciones. Y de repente siento que es como, sí, vamos a atacar a Giuseppe. ¿Por qué lo están atacando? O sea, realmente él no robó. El video no muestra que él haya salido con las charolas como sí, Quenta, que salió con los kilos de arroz, justamente. Gabo, Gabo, lo de la cinta sí te lo paso porque yo sé que en juego evidentemente encuentras cosas que dejan ahí los locales. Pero el shampoo, la comida, eso. Yo me lo robé. El shampoo yo sí me lo robé. Y el shampoo me lo robé porque ganamos un... Entonces, Gabo, vamos dejando claro. Eso yo sí me lo robé. Gabriel, aguántame tantito. El shampoo sí me lo robé. Por eso, entonces, tú has vuelto a utilizar la palabra robar y entonces hace rato decías, no, no es robo. Papacito, ya lo hiciste. No, la puso él. La puso él. Pero yo estoy hablando de Juseppe Jago. Ahora, otro punto importante. Sí, Juseppe es el manipulador y es el titiritero de los jaguares y los maneja a su antojo para no, pues, tener los beneficios al final de cuentas, Gabo. No, cero. Nada que ver. Juseppe es una persona que toma las opiniones de todo. Les voy a platicar que antes de mandarme a mí hubo una votación interna que la hicimos en la playa, donde las cámaras no pueden entrar. Y yo pedí justamente que me mandaran a mí porque yo tengo muchos pendientes. Ya el micrófono como reportero me espera y no me costaba nada exponerme. Entonces, yo lo que también no quise es que los otros y los halcones estuvieran felices de ver a Juseppe en un duelo de la extinción y no lo lograron. Yo fui el que alcé la mano y por eso me siento muy contento. Creo que si hay alguien con todas las cualidades para poder ser un digno ganador de Survivor es Juseppe. Querido Gabo, sabemos que Survivor es una experiencia transformadora. Sabemos que regresa otro Gabo completamente distinto y queremos tenerte aquí para compartir todas y cada una de las historias que viviste en Survivor. Agradecemos mucho esta llamada. Es la primera y te esperamos aquí en el foro, amigo, para continuar con esta conversación. Los quiero mucho. Porque quedó a la mitad y hay muchas cosas pendientes, querido. Muchas, muchas, muchas chismas. Ahí nos calamos el cabello. Ahí nos calamos el cabello. Te mandamos un gran abrazo, Gabo. Gracias. Los quiero. Igualmente, querido. Sí, Gabo. Felicidades. Nos vemos pronto. Hay muchas preguntas en el aire y seguramente Gabo nos las va a aclarar porque él, si algo tiene, es sinceridad en esa parte. Así es. Seguro aquí nos va a venir a contar todo lo que va a pasar. Ese pechito en el bodega. Una cosa sí es lo que vemos los televidentes y otra cosa es lo que pasa allá. Yo creo que todos los que hemos estado sabemos. Entonces ya queremos ver su opinión, tenerlo aquí en el foro. Yo creo que sus disculpas no fueron sinceras. Siga hablando mal de Catalina. Pues es que realmente es algo que no vamos a poder saber. Ya lo tendremos aquí, ya podremos percibirlo y ahí tendrá un poco más claro también la realidad. No van a ser amigos nunca. Nunca, nunca, nunca. Se viene a tomar un café. Yo sí quiero decir, es que así como Warrior lo menciona, no estamos dudando de ninguno ni que ninguno sea una gran persona. No, una mala persona. Solo estamos hablando de una mala persona, por supuesto. Todos son grandes personas, estamos hablando de lo que se ve ahí, de los hechos que han sucedido. Pero él dijo la palabra. Así es, oigan, yo quiero saber su opinión, si sí les gustó que saliera Gabo o no. Compártanos con el hashtag EsteDomingoEs. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!